Esto, esto que suena más o menos y dice así, disfrútela y escúchela, porque esto es ingobernable. Soy un pobre caminante, siento por ser. Y no se mire donde me he ido, y dice donde ahorita estoy. Y no se mire donde me he ido, y dice donde ahorita estoy. Y no me crié, y dice que era muy pequeña. Jamás conocí a mi madre, y mi padre no sé quién fue. Y no se mire donde me he ido, y dice donde ahorita estoy. Mi padre que fue un bandido, en la cárcel se murió. Mi madre era una bella joven, y que murió en la cárcel. Que pocos vienen al mundo, desgraciados. Cuando yo tenía veinte años, yo quise formar mi hogar. Pero al estar con mi novia, y todos vendían al mar. Por no ser hijo de nadie, todos pudieron gastar. Ya se va este caminante. Y no se mire donde me he ido, y dice donde ahorita estoy. Vado solito en el mundo, hay que desgraciados.